Super Bailazo, Salón Factores Muchos Monterrey, Nuevo León Sábado 21 de Septiembre, llegan el trío Renacimiento Juvenil Palabras, no tengo palabras, solo siento mucho dolor Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar Renacimiento Juvenil Escucha estas palabras como despedida Por eso nos vamos saludando con padres para la familia Alvarado Nunca pensé que fuera tan difícil Tenerte a mi lado sabiendo que tienes a alguien más Pero todo da vueltas en la vida, así como tienes todo un día se te va a acabar Le pido a Dios que todo te salga bien, junto a él ¿Por qué se siente ser feliz? Solamente cuando tomas, no llenar ese vacío Saludos Y así suena comparito Saludos 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 Y seguimos adelante Bailando bonito Adquiere tus boletos de preventa A solo 200 pesitos Al 81-32-41-79-83 No te lo puedes perder ¡Allá nos vemos!